Para solicitar una prórroga de su beca al exterior, ingrese a la dirección expediente.ucr.ac.cr con su cuenta institucional. Ingrese a la sección de trámites y solicitudes en línea, becas al exterior, solicitud de beca. Haga clic en el símbolo más para solicitar una prórroga. Recuerde que para obtener una prórroga, debe realizar la solicitud mínimo tres meses antes de que finalice su beca actual. Si intenta realizar la solicitud de manera extemporánea, el botón no aparecerá y no podrá efectuar la solicitud. La pantalla le mostrará los datos de su beca actual. Automáticamente, el sistema definirá como fecha de inicio de su prórroga el día siguiente al término de su beca actual. Por ejemplo, si su beca finalice el 30 de enero, la prórroga regirá a partir del 31 de enero. Indique la fecha final de la prórroga. En el espacio de justificación, deberá explicar a la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa el motivo de su solicitud. Presione Aceptar. El sistema le solicitará revisar o actualizar su información. Las pestañas de datos personales, antecedentes académicos, experiencia profesional, investigación, relación laboral e idiomas, se han rellenado automáticamente con la información registrada en el expediente único. Si desea modificar alguno de estos campos, deberá hacerlo desde la sección correspondiente. En la sección de dependientes, podrá agregar, modificar o eliminar los familiares, hijos o cónyuge, que lo acompañarán durante el periodo de prórroga. En la sección de apoderados, usted podrá eliminar o agregar aquellas personas que lo representan en el país para efectos legales, mientras usted permanece en el exterior. En la pestaña de unidades, usted podrá agregar o modificar la unidad a la que regresará tras finalización. En la sección de apoderados, usted podrá utilizar su beca. Recuerde que en esta sección no podrá borrar los datos existentes, únicamente podrá modificarlos. En la sección de rubros, deberá indicar únicamente los aspectos que requerirá en su prórroga. Puede eliminar los rubros que no necesite o agregar nuevos. Finalmente, en la sección de ayudas extra, podrá ingresar el apoyo económico que recibirá de otras entidades externas a la universidad. Una vez editados y guardados todos los campos, regrese a la pantalla de listado de becas. Haga clic en el botón para agregar requisitos. Elija el requisito y adjunte el documento que lo respalde, preferiblemente en formato PDF. En observaciones, puede anotar cualquier aspecto que requiera indicar a la OIC. Recuerde que todos los requisitos son de carácter obligatorio, oficial y que debe enviarlos de forma completa. En caso contrario, la solicitud no se podrá tramitar. Una vez agregados todos los requisitos, podrá enviar su solicitud a revisión y seguir el flujo de aprobación en la sección de estado. En caso de que requiera eliminar su solicitud, puede hacerlo con el botón correspondiente, siempre y cuando la solicitud se encuentre en estado de proceso. Recuerde que cuenta con 20 minutos para completar su solicitud o la sesión caducará.